¿Qué es el profeta Jeremías? La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. No temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Queridos amigos, este es el llamado de Dios a Jeremías. Esta es su vocación. Lo importante es escuchar la voz del Señor. Y justamente nos está diciendo en primer lugar, Vos estás en mi corazón y estás en mi pensamiento porque cada uno de nosotros tenemos una misión especial y específica que tenemos que cumplir dentro de nuestra vida, queridos hermanos. Cada uno somos en forma individual pero personalísimo, ¿verdad? Ante el Señor. Y por eso tenemos una vocación consagrada ante Dios. Pero atención, ante este llamado nosotros solemos rehusar. Soy un joven, soy demasiado niño. Pero el Señor nos dice, a mí eres joven para mí. Yo te he enviado y tú dirás lo que yo te ordene. Y por eso que el Señor toca nuestros labios, nos purifica y nos da todas las capacidades para que nosotros, queridos hermanos, hagamos el bien ahí donde nos encontremos. Todos somos profetas. Todos somos llamados por Dios para arrancar y derribar, para perder y demoler. Pero sobre todo, para edificar y plantar las cosas positivas. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.